Los objetivos en el rugby colombiano cada vez son más altos. Al momento histórico que vivieron las tucanas con su clasificación a los Juegos Olímpicos, ahora la meta es mundial. La federación está empeñada en ganar el suramericano B, meterse entre los mejores del continente para dar pasos gigantes hacia la cita orbital del rugby. La ruta del rugby colombiano es mundial. Comienza con el suramericano B, Rugby World Cup 2019 Japón. Se juega cada cuatro años el mundial de rugby. El suramericano B se jugará entre el 2 y el 8 de octubre en Lima, Perú. Si se gana ese torneo, Colombia enfrentaría al ganador de la llave entre México y Guyana. Esperamos que sea México, ese partido sería aquí en la ciudad de Medellín. Estamos trabajando todo el tema con el municipio de Guarne y ganando ese partido iríamos a jugar contra Paraguay en el camino Rugby World Cup 2019. Si le gana a Paraguay, Colombia entraría a la zona A de Sudamérica. Contra México jugamos hace un año y medio, le ganamos allá en Ciudad de México. Es un partido duro, pero esperamos también ganar ese partido. Pero realmente el tema con Paraguay, si es un rival que puede estar ligeramente superior a nosotros en algunas situaciones, sobre todo en el nivel de juego y el tiempo que ellos tienen. Por ello, los trabajos se intensifican con la nómina ya definida. Estamos convencidos, mentalizados, queremos estar en esa nueva exposición y ese nuevo mercado. Si se consigue el objetivo en el suramericano B, los juegos se realizarían a mitad de noviembre ante México y a finales de ese mismo mes contra Paraguay.